Es un diálogo con la Secretaría para tratar de agilizar lo que ya estamos esperando del programa de concurrencia para que salgan nuestros proyectos, para ayudar al campo porque ya lo requiere. ¿De qué zonas vienen? Venimos de la zona sur, la zona centro, la zona norte, de todo el estado de Veracruz, puros representantes. Traemos alrededor de 50 proyectos, de 5 mil hectáreas. Dicen que ya sabemos que ya está el dinero y eso venimos ahí, que ya lo suelten, como dice el gobernador, ya, ya, ya lo suelten.